Música Gerente técnico de Multicomaule dicta charla magistral Sigue entrenamiento arduo de deportes linares Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva revisión de noticias a través de las pantallas de Canal 30 Multicom Comenzamos de inmediato contándoles acerca de la inauguración de la nueva veterinaria municipal en Talca Más grande, más moderna y con la posibilidad de ofrecer más prestaciones a los sectores vulnerables A mediodía fue inaugurada la esperada veterinaria municipal de Talca Esto significa el 60% de la población más vulnerable inicialmente solo de lunes a viernes Surge la ciudadanía, ellos en una consulta ciudadana y permanentemente nos manifestaban la inquietud Por ir mejorando las condiciones tanto de infraestructura como de servicios con respecto a una veterinaria Nosotros teníamos una veterinaria que andía principalmente perros, después se implementó una gatera Y bueno, hoy día ya tenemos un centro de alto estándar, agradecer al gobierno regional encabezado por la gobernadora regional Cristina Abrao A los consejeros regionales también que destinaron los recursos para que esto fuese una realidad Y también agradecer al consejo municipal porque los costos operacionales también son con respecto a los municipales Se destina una cantidad importante de recursos y que hoy día nos va a permitir no solamente entregar estas prestaciones en mejores condiciones Condiciones sanitarias y de dignidad también, tanto para los usuarios como las mascotas Sino que también ampliar cobertura en horarios y días de funcionamiento Hoy día tenemos, se divide en dos la veterinaria, tenemos una zona para gatos, una zona para perros Tenemos alrededor de 8 veterinarios, también asistentes veterinarios Tenemos una dotación importante que nos va a permitir tener prestaciones durante las 24, o sea no 24 horas del día Tiene un periodo prolongado durante el día y también fines de semana Así es que creemos que esta infraestructura reúne todos los requisitos y estándares para entregar un buen servicio a nuestra comunidad ¿Argada solamente a nivel de compañía? No, nos estamos enfocando y ampliando también la cobertura en los beneficiarios Y nosotros, las mascotas y también lamentablemente existe perro abandonado y gato abandonado Y también a través de las ONG y fundaciones estamos también dando cobertura a esos animalitos que han sido abandonados por sus dueños Este proyecto fue financiado por el gobierno regional del Maule en 437 millones de pesos Tras la priorización que le otorga la gobernadora regional Cristina Bravo Este es un proyecto que presentó la municipalidad de Talca encabezada por el alcalde Juan Carlos Díaz Obviamente nosotros financiamos la infraestructura, una infraestructura que es muy importante para poder atender las necesidades que tienen los vecinos respecto de sus mascotas Aquí la visitamos con el alcalde y con los concejales y concejala en algún momento cuando todavía no estaba terminada Y también conversamos del horario de atención y de las prestaciones que va a tener la veterinaria municipal La ceremonia estuvo acompañada de una presentación canina de los perros de la tercera comisaría de carabineros Talca Además estuvieron presentes el alcalde de la comuna, Juan Carlos Díaz, parte de los consejeros regionales y el consejo municipal Aquí el horario de las prestaciones está adecuando también a las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de poder atenderse a sus mascotas después del horario de trabajo A nosotros como gobierno regional y como gobernadora regional me gustaría tener 30 veterinarias municipales Los buenos proyectos tienen que replicarse en la región del Maule y creemos que esta veterinaria viene a satisfacer las necesidades que tienen todos los vecinos de la comuna de Talca Si bien es cierto hemos financiado como gobierno regional veterinarias móviles No es lo mismo contar con una infraestructura y que no solamente atienda después del horario de trabajo de los talquinos y talquinas Sino que también que pueda atender el día sábado Así que nosotros cumplimos financiando esta infraestructura Proyecto presentado como dije por la municipalidad de Talca y ahora los concejales de la municipalidad También ellos aprueban los recursos que permite que esto siga funcionando de manera permanente Así que estamos muy contentas de cumplir nuevamente con un proyecto muy necesario también Para todas aquellas organizaciones que trabajan con animales, tanto gatos, perros y con todas las mascotas Que es lo que uno más aprecia La veterinaria llega a resolver las necesidades presentes en la comunidad Motivando también a la tenencia responsable de mascotas Deportes en Linares sigue en competencia Sabe que los próximos puntos son cruciales dentro de esta etapa del torneo Además contaron con la presencia de un público bastante especial Deportes en Linares enfrenta desde hace días una lluvia de críticas tras su pasada actuación en Puerto Montt Pero esto no aminora el trabajo de los jugadores que siguen entrenando y corrigiendo errores Ha sido doloroso, no trabajamos para esto Obviamente queremos formar de tres siempre y nos preparamos para eso Desafortunadamente no se nos ha dado los resultados que queremos Pero estamos confiados que el trabajo paga Así que vamos a ir por el triunfo este fin de semana ¿Qué creen que ha faltado para poder agresar un mejor resultado? Siento que han sido momentos de que no estamos concentrados Y nos han costado caros Después ya los partidos en ciertas ocasiones los hemos igualado Pero no se nos ha abierto el arco desafortunadamente ¿Y qué estás haciendo de materia de entrenamiento para mejorar en eso? No, trabajamos dándole énfasis a las cosas que tenemos que mejorar Y estamos confiados que lo vamos a poder mejorar las cosas que nos han costado en estos últimos partidos Sí, gracias a Dios ahora en estos últimos partidos nos ha tocado sumar algunos minutos Y dentro de todo lo personal estoy preparado para lo que venga Me entreno para eso Y estoy a disposición del equipo y de lo que requer al cuerpo técnico Sin embargo me siento feliz dentro de todo Y preparado para todo, para lo que venga La mirada de los jugadores es crítica pero basada en el optimismo En el fútbol no todos son triunfos Por ello ahora su objetivo es seguir mejorando Bien, bien, gracias a Dios hice una muy buena recuperación Lamentablemente quería estar en el cuarto partido de Concepción De querer estar para apoyar a los compañeros Para sumar y lamentablemente no lo pude hacer Entré en el segundo tiempo y no me sentí cómodo No lo pasé bien Entonces decidí frenarme después de ese partido Y hacer una buena recuperación para estar al 100% para la recta final del campeonato Así que bueno, ya cumplí los tiempos y plazo Hoy me reintegré con el grupo y la verdad me sentí muy bien Muy cómodo Entonces esperemos ir sumando entrenamiento para poder Si Dios quiere estar para el fin de semana Y bueno, volver a la senda de triunfo Que eso nos caracterizó Sobre todo en el inicio de la segunda parte ¿No es seguro que esté para el sábado? No sé porque recién me reintegré ahora Estamos evaluando eso Es un día a día para ver cómo me voy sintiendo Así que la idea obviamente de uno siempre es querer estar Así que esperemos que en los días posteriores Me sienta cómodo y pueda llegar a hacer una opción ¿Se espera mucho de ustedes los grandes Que aporten en esta situación difícil de ganar el sábado? Seguramente, seguramente esta parte final Para eso quise hacer esta recuperación Para estar al 100% y poder Sobre todo en este momento Más en este momento donde todos los grandes Tenemos que sumar la experiencia y el juego Así que bueno, trataremos de estar Para poder volver a los triunfos Que es nuestra responsabilidad y obligación Y terminar de la mejor manera del campeonato ¿Es asequible a este rival del sábado? A ver, todos los rivales son difíciles Y sobre todo en la recta final Donde todos tratan de jugarse todo En la gradería, sus pequeños fanáticos Alentaron a los jugadores que brillaron en la cancha Vistiendo los colores del equipo Una actividad distinta Que fue agradecida por los docentes A cargo del grupo Bueno, la verdad, primero que todo Agradecerle a la centro de gradería Las Puertas Somos un colegio rural Con niños donde, como está, con todos los ríos Donde tenemos niños que vienen de situaciones Muchas veces vulnerables Donde hay un trabajo importante Por parte de los docentes De padres apoderados Y este tipo de instancias Si lograron ayuda a que los niños Puedan tener otra percepción de vida Y perder valores Con la disciplina El trabajo duro El poder de estar con los compañeros Desambiarse de manera profesional En cualquier actitud que ellos necesitan La verdad que ese era el foco Principalmente de que los niños Podían ver como actividades Y que se empaparan también De ser tan unirte con el deporte Y con el club Los niños y niñas Estaban de los ancianos, ansiosos De demostrar que supieron Que podíamos visitarse Todo un entrenamiento Del frente profesional Teniendo en cuenta Que son de alto rendimiento Nunca habían tenido Una experiencia de este tipo Ni tan cerca De este caso De los jugadores Sabemos que hay jugadores Conotados Con una gran trayectoria Entonces para ellos Y para ellas Pues realmente Algo motivador Este tipo de actividades Permite fomentar el deporte En todas las etapas De desarrollo Bueno, mi curso Es bastante deportista Mayoritariamente de varones Así que cuando le dimos Esta propuesta De venir A verlos a ustedes Emocionaron A veces También contentos También Siempre promoviendo Como colegio El deporte La vida saludable Así que Es una buena instancia Para ellos Y también para nosotros Para poder Tener una nueva experiencia En el deporte Y también alentar Los maillos A que sigan en este Estaban contentos Desde antes Así que ahora Se van más motivados Con ganas De seguir en esto Por el fútbol La verdad es que A ellos les apasiona A las niñas también Son poquitas Pero juegan todos juntos Siempre Así que Se llevan una nueva experiencia Se llevan las ganas Tal vez de volver Y compartir Nuevamente Con los jugadores Acciones sencillas Pero tremendamente Significantes En una comuna Que celebra los triunfos Y llora las derrotas Del depo Pausa comercial Y ya volvemos Multicumpable Tiene un compromiso Concreto Con toda la ciudadanía Es por ello Que nuestro gerente Del área técnica Jorge Castro Distó una charla Magistral Donde explicó Cuáles son Las metodologías De trabajo Con la fibra óptica Y también Las herramientas De punta Con una clase Con una clase Nuestros técnicos Venir por acá Hacer una pequeña Inducción De cómo es Trabajar con fibra Al hogar O fibra óptica En este caso Y que los chicos Tengan como Esa participación Del día uno De ver Cómo se trabaja En la actualidad Y mostrarles también Cómo que nosotros Podemos hacer llegar La hiperfibra A los diferentes domicilios Esa es la idea O sea Por ejemplo Ellos están formando Como técnico Nivel medio En telecomunicaciones Y que ya sepan Desde el inicio Lo que se está trabajando En el mercado Y en este caso Es hiperfibra Que como Multicump También somos los pioneros En trabajar Entonces Que ellos tengan La noción De los conceptos Teóricos Y prácticos Y el tema Del porqué De las cosas Si eso es lo que En las charlas Les trato de De demostrar O sea Que tengas Como esa Instancia De poder aprender De cómo se hacen las cosas Y de cómo se hacen las cosas De buena manera Así es Nosotros Nuestra fuerza de trabajo Como tal Los colegas Los técnicos Que están en calle Son formados En establecimientos Como Politécnico Como Liceo Manuel Mon Y son locales El eslogan es ese Somos de acá Invertimos de acá Porque somos de acá Entonces Esto se hace honrar Que no solamente Un eslogan Son hechos reales Tienen porque se dedica Con harto cariño Y cosa que los mismos alumnos Ellos al día de mañana Tengan una fuente laboral Los estudiantes Agradecieron la posibilidad De contar con este tipo De actividades Que sin lugar a dudas Fortalece su proceso De aprendizaje Estamos aquí aprendiendo Lo que vinieron A enseñar Los técnicos De Multicom ¿Qué le pareció Hasta el momento La capacitación? Algo fácil Si uno Presta atención O está ahí Para aprender Para luego Si quiere trabajar En un ámbito laboral Más avanzado Pero interesante Me gustó Además con equipamiento De punta Es lo último Que está llegando Al mercado Lo más avanzado Actualmente Nos están trayendo Y está bien Y me alegra Saber que tenemos Instrumentos buenos Para poder Hacer nuestra práctica Perfecto Además con una gran proyección Ustedes pueden incorporarse También Ser parte de Multicom Claro Ahí para el que quiera Hacer la práctica Ahí se va para ello Sí pero no Me gustaron Los instrumentos Tan buenos Me pareció muy interesante Ya que nos enseña Varias cosas De la fibra óptica Sí Además con equipamiento De punta Sí Con muy buenos Equipamientos Y muy buenas cosas Ahora se viene La parte Ya vimos la teórica Ahora se viene La parte práctica ¿Cuáles son Estas expectativas? Son muy buenas Ya que Nos van a enseñar Cómo cortar La fibra óptica Y más cosas así Además anunciaron Que se dio una capacitación Que tiene un valor De un millón y medio Pero para ustedes Va a ser completamente gratis Gracias a Multicom Maule Sí Me pareció muy Muy fascinante Ya que No sabía que Valía más de un millón De pesos De la misma forma El docente de especialidad Valoró el convenio vigente De colaboración Entre el liceo Y Multicom Maule La verdad Muy interesante La finalidad Es que los estudiantes Tenga los conocimientos Con los nuevos equipamientos Que han llegado A la especialidad Así es que Agradezco enormemente A Canal 30 Multicom Y específicamente A Jorge Que tuvo la facilidad Y Como se llama El tiempo Para venir acá A explicar algunos conceptos A los estudiantes Así que Hasta el momento Muy entretenido Y yo creo Que en este segundo Tanto Va a ser mejor Porque van a ver Algo práctico Que es lo que Interesa a nosotros Sí Correcto Y nosotros La verdad Este equipamiento Llegó En base a un proyecto Que se ganó El año pasado Con el profesor Que estaba a cargo El profesor Jaime Ramírez Y la idea En este caso Es que los alumnos Tengan las nociones De De cómo se utiliza Y Y pueden afectar De mejor manera El mundo laboral El día de mañana Finalmente La directora Del establecimiento Educacional Reforzó su compromiso Para seguir trabajando De la mano Con la empresa Líder en telecomunicaciones Dentro de la región Sé que desde hace Mucho tiempo Están trabajando Con el Instituto Politécnico Apoyando el trabajo Y la educación De los estudiantes Especialmente Del área De las telecomunicaciones Para nosotros Ha sido Este apoyo Un aliciente Para poder Seguir formando Jóvenes Que puedan Salir al campo Laboral Con las competencias Necesarias Para cubrir En este Ámbito De las comunicaciones Así es Nosotros Este año Recibimos Un equipamiento De 75 millones De pesos Que viene A cubrir El decreto 240 Que Trata principalmente De poder tener Los recursos Necesarios Para que los estudiantes De una especialidad Puedan aprender La habilidad De la actitud Y las competencias Necesarias Para poder salir Al campo laboral Y en este caso La empresa De multicombaule Con el apoyo Que siempre Hemos recibido De ustedes Nos va a apoyar En esta capacitación Que aparte Va a ser certificada Y eso le va a dar Un plus también A los estudiantes Para poder Salir al campo laboral Con las competencias Más definidas Y objetivas Referente al campo De las comunicaciones Durante las próximas Semanas Nuestro gerente técnico Dictará una certificación En fibra óptica La que será gratuita Para los estudiantes Y docentes De la carrera En otra área De las informaciones Hay diálogos Para poder fortalecer La opción De nuevos negocios E inversionistas Que lleguen a la región Fue desarrollada En la capital maulina El diálogo regional Sobre atracción De inversiones Es una iniciativa Que busca fomentar El desarrollo económico De la región del Maule Mediante la identificación De oportunidades De inversión Y la detección De brechas En el entorno regional Con distintos Distintos actores De la región del Maule Que lo que busca Es potenciar La inversión extranjera Nos acompaña Alejandro Riquelme En representación De la directora nacional De Inves Chile También El mundo académico Ustedes hablaron recién Con Carlos Torres Que él Es el rector De la Universidad de Talca Pero también tenemos Gente del mundo privado Tenemos La Cámara Chilena De la Construcción Distintos empresarios Del mundo privado Que representan Los rubros principales Productivos De la región del Maule Para nosotros Como gobierno regional Del Maule Junto al Consejo Regional Y como gobernadora regional Es muy importante Potenciar Potenciar la región Y traer inversión Extranjera Donde nosotros Lo que buscamos también Es mostrarnos Como región Con todas nuestras Con todas nuestras Virtudes que tenemos Pero también Traer inversión Extranjera Significa Mejorar La productividad La competitividad De nuestros emprendedores De nuestros empresarios Y por sobre todas las cosas Generar empleo Y reactivar la economía Yo creo que Eso es lo que buscamos En este convenio Que firmamos Hace un tiempo Atrás Con Inves Chile Cuando vino Su director nacional Y hoy día No acompaña Como les dije Alejandro Riquelme En este diálogo Donde lo más importante Es que no se quede En el diálogo Es poder concretar Con hechos Las posibilidades Que tenemos Y la inversión Que podemos echar A la región del Maule En el corto, mediano Y largo plazo Este encuentro Busca reunir A sectores claves Del sector público Y privado Para discutir Y analizar Las potenciales áreas De crecimiento Y los desafíos Que enfrenta la región Esta actividad Del diálogo regional Para la atracción De inversión extranjera Es la primera actividad Que estamos desarrollando En torno al convenio Que firmamos Hace algunos meses Como la directora Carla Flores Por la gobernadora Y esta actividad Busca identificar Las principales oportunidades Que en el corto Mediano plazo Nos permitan atraer Inversión extranjera Estratégica Para el desarrollo De la región Y para generar Empleos de calidad Que es uno De nuestros principales objetivos En el transcurso De esta actividad Se presentaron datos Y experiencias relevantes Que ayudarán A trazar estrategias Y fórmular recomendaciones Para mejorar El atractivo De la región Como destino De inversión Además Se fomentó El intercambio De ideas Y la colaboración Entre las partes interesadas Con el objetivo De generar Un plan de acción Que promueva El desarrollo sostenible Y la creación De oportunidades económicas En el Maule Lo que sigue Después de este diálogo Justamente como decía La gobernadora No que nos quedemos Solamente en un diálogo Sino también Que después Logremos A partir de las oportunidades Que identifiquemos hoy día Buscar empresas Y hacer acciones De atracción Particulares Hacia esas empresas Para que puedan Instalarse en la región Nosotros como InvesChile En nuestra estrategia Tenemos definido Cuatro focos Sectoriales Cuatro focos estratégicos Uno es servicios globales Exportación de servicios Basados en conocimiento Energía Minería Y agroindustria El quinto foco Es sobre las regiones Esto es la primera vez Que se implementa Desde que Existe InvesChile El foco regional En el fondo Es ir hacia las regiones Y definir en conjunto Con los actores regionales Con el gobierno regional Cuáles van a ser Los sectores productivos Que vamos a promover Esto con el objetivo De avanzar En el desarrollo social Económico y cultural Considerando como principio básico Que este se realice De modo armónico Equitativo Y sostenible En sus territorios Pausa comercial Ya volvemos La mirada regional La damos a esta hora De la noche A través de la siguiente Síntesis informativa A través de una reunión Telemática El encargado De la unidad regional Del Maule De la subsecretaría De desarrollo regional Y administrativo Hugo Silva Lemus Junto a su equipo técnico Realizaron una completa Presentación Sobre la nueva Plataforma web Del banco de proyectos De la subdere El cual reunió A más de 100 asistentes Entre los que participaron Funcionarios y funcionarias Directivos municipales Y alcaldes De la región del Maule El banco de proyectos Es un repositorio De iniciativas referenciales Y una herramienta Que ofrece documentación Esencial Para el apoyo De todos los municipios Del país En formulación De sus diferentes iniciativas Niños y niñas Visitaron el estadio De Talca La actividad Organizada por el Departamento De Estadio Seguro En colaboración Con el Club Rangers Y apoyado por la Delegación Presidencial Regional del Maule Tuvo como objetivo La promoción Y formación De futuros hinchas Responsables Dentro y fuera De los recintos deportivos El proyecto Invitó a 200 niños Y niñas De escuelas De fútbol De Ranger Residencias Del servicio Especializado De la niñez Y talleres Del IND A quienes Se les convocó Para desarrollar Actividades Recreativas Y educativas Desde que comenzaron Los cortes De energía Eléctrica Que en algunos casos Se extendieron Por más de dos semanas Y que terminaron Afectando a millones De familias A lo largo De todo el país El Servicio Nacional Del Consumidor Ha estado Monitoreando La situación Principalmente Para trabajar En compensaciones Con la empresa Para todas Y todos Los afectados Es así Como solicitó La apertura De procedimientos Voluntarios Colectivos Con varias Empresas De electricidad Entre ellas Enel CGE Chilquinta Saesa Frontal Y Codiner Con el fin De que las Y los consumidores Afectados Puedan contar Con una compensación Adecuada En el menor Tiempo posible Desde el 27 Al 31 De agosto En el Estadio Villa Deportiva Nacional De Lima Perú Se vivirá La gran fiesta Deportiva Del Mundial De Atletismo U20 La que tendrá Representación Maulina En la delegación Destacando El linarense Benjamín Aravena Catil Quien es parte Del programa Promesa Chile Del Instituto Nacional Del Deporte El velocista Que fue La grata Revelación De las pruebas De pista En el sudamericano Desarrollado En julio En la misma Ciudad peruana Es parte Del Team Chile Compuesto Por 14 Representantes Nacionales Que buscarán Ser los mejores En la cita Planetaria Como cada día Las farmacias De turno No podían Faltar Ahí están En pantalla Farmacias De turno Para Talca Centro Talca Perimetral Para Linares Para San Javier Y también Para Colbún Recuerden Que hace Muy pocos Días Inauguramos Nuestra nueva Sucursal En la comuna De Colbún A pasos De la plaza De armas O'Higgins 537 Visítenos Conozca Nuestra oferta Programática A través De la televisión Por cable Pero por sobre todo La hiperfibra La velocidad Más rápida Del mercado Para navegar Por la internet Siga en nuestra Compañía A continuación Carla Alegría Con un nuevo Entrevistado Sabiendo La vida Personal Y también Su trabajo En el área Política Gracias por su Preferencia Buenas noches